Lamentamos que hay denuncias referente a algunas clínicas, algunas farmacias y laboratorios que se están realizando cobros excesivos. Se conformó ya la comisión a la cabeza del Ministerio de Transparencia y asimismo el coordinador departamental del programa y la gestora del SUS para justamente hacer una investigación correspondiente si en casos se identifiquen cobros excesivos en laboratorios, en farmacias clínicas particulares inmediatamente se tomará una acción porque no es correcto jugar con la salud de los hermanos tarigenes sabiendo que estamos pasando un momento muy difícil especialmente con los pacientes y hermanos tarigenes enfermados que tienen costos muy altos de poder salir de un desceso, de una complicación y bueno, no puede haber personas que estén lucrando contra la salud de los hermanos tarigenes. ¿Desde cuándo está funcionando la comisión y cómo van a operar? Bueno, hoy día ya la reunión que hemos tenido bajo las tres instituciones se la he invitado también al municipio para que ellos también puedan acompañar y definitivamente a partir de hoy día se van a hacer las incursiones correspondientes en aquellos lugares pues donde posiblemente ha habido pues esos cobros excesivos y bueno, a partir de eso se tomarán las acciones correspondientes. Gracias. 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 Gracias.